Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal en Youtube. Hoy os vamos a presentar una cena para 5 personas que tuvimos en el restaurante Populi. Bueno, para mi lo mejor del Populi es el jardín con esos pinos de muchísimos años, enormes de altura y que si ahora ya está bonito, dentro de unos años cuando las plantas que plantaron el año pasado crezcan y estén más hermosas, va a ser un sitio realmente espectacular. Vamos a la comida, que es lo que nos interesa. Pedimos para empezar 5 acocletas de setas, una por persona, que estaban muy sabrosas, tanto en cremosidad como en sabor estaban muy bien, quizás un poco en exceso pequeñas como podemos ver por la foto. Seguimos con unos chips de berenjena, que al estar cortado tan fino la berenjena apenas tiene sabor y por eso se acompaña con el salmorejo para que le dé un poquito más, para que le dé algo. El salmorejo estaba muy bueno, muy cremoso y desde luego le aportaba sabor a la berenjena. Seguimos con unos calamarcitos encebollados, que si bien estaban buenos no llegaban a la altura, como habrán visto los televidentes, de los que probamos hace unos días en el No Manolín, la casa matriz. No sé por qué, pero no llegan al mismo nivel. Pasamos al chuletón. Tomamos un chuletón de un kilo para tres personas y como podemos ver, la carne tiene un aspecto extraordinario, con la grasa amarillita, quizás en exceso. Y muy bien de punto, la carne estaba tierna y jugosa. Aquí podemos ver la que pidieron mis hijas para compartir, unas chuletas de cabrito con sus ajitos. Yo no las probé, pero dijeron que estaban muy buenas y la verdad es que la pinta del plato era excelente. Podemos ver aquí el chuletón en otro corte, como está de jugoso, realmente muy rico. Seguimos en los postres con la torrija, que el año pasado cuando estuvimos nos había encantado. En esta ocasión también nos pareció bien, pero la ración creo que ha reducido bastante con respecto al año pasado. Lo sirven con un helado de peras al vino, que es muy original y que acompaña muy bien. Mi hija, como siempre, su consabida tarta de manzana. Y por último, con los cafés, nos sirvieron una trufita por persona para que las probáramos. Un bonito detalle. Bueno, pues eso es todo. Ya solo queda despedirnos. Recordaros que en nuestra página web podéis encontrar mucha más información sobre este y otros muchos lugares, así como suscribiros a nuestro boletín o seguirnos en las redes sociales más importantes. Hasta pronto.